Un saludo, mi nombre es Emanuel Gutiérrez, hago parte de la Universidad Claretiana, estudio en el Programa de Ingeniería de Sistemas en el cuarto semestre. Aparte de eso, estudio en el Semillero de Música del Centro Cultural Mamáú, en el cual estamos aprendiendo a tocar instrumentos, como en mi caso el saxofón, y más específicamente estamos orientándonos por la chirimía chocuana. Bueno, en estos momentos me encuentro en fase de desarrollo de un proyecto llamado Pacific Peak, el cual tiene como objetivo principal transformar imaginarios de las imágenes que tienen del Pacífico. Los medios generalmente muestran imágenes negativas del Pacífico y lo que buscamos es, a través de las fotografías y o videos, transformar esos imaginarios por imágenes más positivas del Pacífico como tal. Bueno, estamos en proceso de crear una plataforma, la cual está, o bueno, queremos diseñarla para suministrarle a las personas un lugar donde puedan subir, almacenar y posteriormente editar sus fotografías. Y esto lo puede hacer cualquier persona a través de su celular, un computador, una tablet, etc. Bueno, los valores que me identifican como uniclaretiano son el respeto, la equidad y la solidaridad. Donde, pues, el respeto es más que todo hacia mis profesores y compañeros, pues, puesta que estamos recibiendo y dando conocimientos mutuamente. La equidad, pues, porque estamos, mejor dicho, prefiero que todos tengamos la misma cantidad de oportunidades o oportunidades justas. Y la solidaridad, bueno, porque algunas veces necesitamos colaborar o ayudar a las demás personas para que puedan realizar sus oportunidades. Y, pues, viceversa. Yo soy uniclaretiana. Yo soy uniclaretiana.